Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le estamos foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fumir se pone bellaquita, la llamacita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Y me dice papi, hoy en dura como Nati, borracha y loca, a ella no le importa, vamos a perrear la vida es corta, ey. Y me dice papi, hoy en dura como Nati, después de las doce no se comporta, vamos a perrear la vida es corta. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui, yo perreo sola, 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 perreo sola. No es malos luzes a la NASA, devo volar la vida es corta. Ya puedo ver. ¡Hue de la beast para todo!